Buenas tardes, buenos odios o buenas noches, todo depende del momento en el que termine este video, ¿bien? Voy a poner un poquito de retorno Tercera vez que grabo el video, ¿bien? Porque bueno, estuve teniendo problemas con con en principio con el problema que estaba grabando después después se me baja la lámpara y cosas por el estilo, ¿bien? Porque hice un modificé un poquito el setup, ¿bien? El orden del setup y ahora no tengo un lugar donde que cómodo la iluminación, ¿bien? Porque, bien, pero bueno, tonterías que era comentarles al principio, ¿bien? Ok, en este video vamos a comentar un poquito acerca de un ensamble que estoy haciendo, que es, en principio, mi computadora nueva, que es un ensamble de que el precio son unos 125 dólares más o menos, para quienes vienen de afuera porque yo sé que hay gente que mira mi video que no mira de Uruguay pero la parte de Uruguay sería más o menos unos 6.000 pesos, ¿bien? En esos 6.000 pesos tendríamos que incluir más o menos la gráfica ¿bien? Que esto es una radio en HD7550 el procesador, que es un i3 540, si no recuerdo mal porque lo compré usado en este caso y bueno, venía de un combo que es el procesador más una mother que es una mother H55 ¿bien? Y después tendríamos que contar lo que sale las memorias value ¿bien? En este caso las memorias DDR3 value que son las memorias este tipo de memorias así que en el momento se llaman como genéricas ¿bien? Son memorias de muy realmente a día de hoy estas memorias se pueden controlar por 800 pesos 1000 pesos más o menos y este es un modelo de 4 GB ¿bien? Estas las tenía yo particularmente pero yo sé que a día de hoy más o sea, yo estoy averiguando más o menos memorias de este tipo como las memorias value DDR3 valen 800 pesos 1000 pesos ¿bien? Y después lo que nos diría faltar es la fuente ¿no? La fuente en este caso es una fuente que podemos conseguir por 800 pesos 1000 pesos algo más o menos de 400 watts más o menos ¿bien? Porque realmente estamos hablando de que esto nos lleva un conector extra entonces no precisamos una fuente muy grande tampoco ¿bien? Estamos hablando también de un procesador de 65 de 95 watts no es un procesador demasiado grande tampoco para que recleamos mucha fuente tampoco ¿bien? Y lo que sí nos diría después bueno particularmente nos faltaría sea un gabinete y el disco ¿no? Pero bueno en este caso más o menos eso la parte principal de la computadora yo siempre digo lo mismo lo que es el disco duro y lo que es el gabinete se puede reutilizar básicamente en mi caso es lo que voy a hacer voy tengo en el fondo en mi cuarto tengo un montón de gabinetes viejos ¿bien? que son ATX estándar incluso tengo fuentes y todo y seguramente voy a reutilizar alguno de ese tipo de gabinetes ¿bien? no voy a comprar un gabinete específicamente para una computadora no voy a reutilizar voy a reciclar ¿bien? en cuanto a los componentes ya le digo ya estamos hablando de componentes más o menos de la década del 2000 2010 ¿bien? podríamos comentar un poquito acerca de los componentes ¿bien? para así ya cuando el presidente video ya vamos a ver un poquito más lo que es la parte de prueba de rendimiento vamos a comentar algunas curiosidades algunos detalles algunas curiosidades de esa generación ¿bien? empecemos por esta esto es la gráfica la gráfica esto es una gráfica Tera Scale 2 ¿bien? esa es la generación a la que le corresponde ¿bien? esta gráfica en esencia es un rebranding el rebranding es la forma elegante de llamar al refrito a los refritos o sea agarrar una una gráfica de generación anterior y ponerle renombrarla básicamente eso se conoce como rebranding ¿no? esto básicamente es un rebranding de una 65-70 ¿bien? el detalle es que hay un detalle que se puede hacer una cosa que se le podría hacer a esta gráfica que no sé si lo voy a poder hacer porque va a depender de la versión estas son gráficas expliquemos que esto es una gráfica OEM esto es lo que la gente normalmente le dice adaptadores de pantalla porque estos son los que traen muchas veces las computadoras que ya vienen preensambladas o sea prearmadas como pueden ser gráficas de marca HP Dell Gateway Lenovo etc ¿bien? este tipo de máquinas traen este tipo de gráficas internamente ¿bien? por lo cual saber realmente saber el precio de esta gráfica es complicado porque es una gráfica que nunca salió de venta ¿bien? no salió de la mente en forma masiva por lo cual es un poco complejo podríamos tomar el precio en base al rendimiento que tiene o en base a la tecnología que tiene ¿bien? podríamos decir que esta gráfica vale lo mismo que una 65-70 que una 65-70 por ejemplo ¿bien? porque es básicamente son rebranding pero bueno es serio es complicado evaluar algo que nunca estuvo a la venta ¿bien? ¿cuánto puede salir algo que nunca estuvo a la venta de forma independiente? esta gráfica tú la podías comprar únicamente si tenías en su momento tú la podías comprar si tenías una marca HP una computadora HP o una computadora DEL o una computadora de ese tipo ¿bien? tú podías en algunos casos podrías poniendo un monto extra podías mejorar esa gráfica y perdón mejorar esa computadora y ponerle una gráfica esta por ejemplo ¿no? pero en algunos casos directamente la traían por defecto y listo ¿bien? por lo tanto yo le digo es complicado decir cuánto vale esto ¿bien? porque no tenemos un precio de referencia tampoco ¿bien? esta gráfica tiene soporte esta gráfica ya la hemos visto en otro momento acá en el en el canal porque es la misma gráfica que yo utilicé para el servidor ¿bien? para el servidor Lenovo perdón para el servidor sí era servidor Lenovo no lo recuerdo para el servidor H110 era H110 ¿bien? era un Lenovo que tenía un Core 3 530 con 4 llenas de memoria y tenía esta gráfica ¿bien? en el momento fue un ensamble que me salió más o menos unos 12.000 pesos ¿bien? o sea que básicamente es un más o menos logré hacer el mismo ensamble o con un ensamble muy parecido por la mitad de precio ¿bien? en aquel momento yo utilizaba algunos componentes que eran nuevos directamente o con garantía por lo menos la gráfica yo la conseguí con 6 meses de garantía lo mismo que la computadora como tal ¿bien? o sea lo que es procesador memoria y mother tenían garantía de 6 meses en cambio ahora lo que conseguí ahora es de segunda mano toda segunda mano por lo tanto la garantía es de uso de funcionamiento nada más ¿bien? y bueno comenté algunas cositas de esto ya le digo esto es un rebranding esta gráfica básicamente es un rebranding de una 6570 ¿bien? pero hubo dos modelos un modelo que era con DDR3 y otro con DDR5 el modelo estándar lo que podríamos considerar el modelo estándar que es el modelo que dio AMD como referencia era DDR3 por lo tanto era una versión recortada de la 6570 que le cambiaron la memoria pero hay algunos fabricantes como por ejemplo Dell o como algunos si algunos ensambladores como Dell que sacaron versiones DDR5 ¿bien? si este modelo en particular todavía no tengo una idea porque todavía no pueden conectar ni mucho menos si este modelo en particular tiene memorias DDR5 como tenía el anterior que yo había conseguido si tiene DDR5 yo le puedo hacer le puedo hacer un cambiar la BIOS y hacerla que la conozca como una 6570 ¿por qué haría eso? porque este tipo de gráficas OEM al tener son versiones modificadas tienen BIOS modificadas ¿bien? muchas veces los drivers del fabricante del fabricante si en este caso sería MD en este caso los drivers Radeon ¿bien? no las reconocen o te tiran un error y no se instalan correctamente en cambio tenés que utilizar estás dependiendo del driver que haya hecho el ensamblador ¿bien? y en el caso por ejemplo de la 7570 que yo había de la que estoy hablando anterior tenía los drivers unos drivers muy viejos y que tenían la versión del framework que había algunos juegos algunos programas que no te la reconocían te tiran un error ¿bien? en cambio si yo pudiera hacer compartir hacerla que la reconozca como una 6570 cambiándole a BIOS puedo ponerle una versión un poquito más reciente de los drivers y ya sería un poco más funcional ¿bien? igualmente estamos hablando de que es una gráfica que no es una gráfica GCN ¿bien? por más que diga 75 ¿bien? por más que sea la 617000 no es GCN por lo tanto no tiene soporte ni para DirectX 12 ni para Vulkan tiene soporte para DirectX 11 11.0 nada más la presión más básica de DirectX 11 y para OpenGL 4.6 por lo cual la cantidad de juegos que podemos ejecutar en esta gráfica es limitada básicamente se limita en este caso porque tiene que ser un juego que sea DirectX 11 o inferior y Vulkan no perdón OpenGL 4 Super Redditor básicamente pero ya tenemos algún juego que sea DirectX 11.1 11.2 11.3 o que sea DirectX 12 o que sea que sea únicamente de Vulkan ¿bien? que de ahí tampoco son muchos esos juegos que hay no son demasiados los juegos que tienes esas gráficas esas APIs pero los hay esta gráfica no nos correría ¿bien? entonces seguramente lo que sí voy a probar en este caso sí voy a probar ya igualmente ya tengo ya tengo unos cuantos juegos probamos con esta gráfica ya le digo como es una gráfica que yo es la misma que ya hicimos en un ensamble pero igualmente me gustaría probar algo que en su momento no pude probar que es hacerlo un poquito overclock ¿bien? no hay ningún video con de los que por lo menos yo hice con esta gráfica que tuvieran la versión el overclock porque es una gráfica que como ven tiene una excipación discreta súper discreta pero que yo después claro te decir que yo hice el overclock la dejé con el overclock y no regrabé los videos básicamente ¿bien? pero se le puede hacer un poquito un overclock bastante bueno se le puede hacer un poquito overclock y el rendimiento mejora un poco entonces me gustaría hacer eso incluso una gráfica para ver incluso una gráfica tan discreta como esto haciéndole un poquito overclock y subiéndole en este caso la velocidad del fan en mi caso yo lo que hice fue particularmente poner la velocidad del fan al 100% para que no levantara mucha temperatura que realmente no levanta mucho tampoco pero bueno eso lo veremos después y y sacar el mejor rendimiento en mi caso yo lo que recuerdo de haber probado era que probé en un juego como Tomb Raider bien Tomb Raider 2013 sin el overclock el los cuadros estaban observando entre los en una resolución 720 estaban entre 20 30 y hasta 40 FPS bien si ya con un overclock en la misma resolución y con la misma calidad gráfica logré estar por encima de las 30 todo el tiempo bien por lo cual este caso era bastante más jugable bien bastante más jugable y seguramente que en algunos juegos que en algunos juegos donde no llegas a tener 30 cuadros con con la gráfica de stock pero estás muy cerca con un poquito de overclock seguramente vamos a llegar a eso la idea en este caso con esta gráfica es jugar a 720p a 30 cuadros bien y seguramente en algunos juegos vamos a tener que bajar la resolución en algunos juegos van a tener que jugar a 1024x600 o a 1024x768 por ejemplo bien pero 1024x600 sería una resolución 169 también similar o sea un poquito por debajo de 720p bien y ya también en este caso también explicaría también vamos a explicar un poquito de como bajar un poquito la resolución y bueno seguramente eso ya le digo vamos a poder jugar igualmente vamos a poder jugar quizás no a 720p pero un poquito por debajo de 120p con ya le digo con un ensamble muy muy económico realmente esta gráfica a mi me salió 1800 pesos bien es cara es barata no sé realmente no sabría decirles porque ya le digo no es un producto que se venda de forma masiva bien tendría que comparar cuánto valen por una 6570 pero tampoco las 6570 de hecho al contrario de segunda mano acá en Uruguay por lo menos las 6570 se venden por 2000 2500 pesos bien y más también las he visto y a nivel internacional no he visto a nivel internacional estas gráficas se venden por 20 30 dólares bien que 20 30 dólares serían si es un poquito menos más barato obviamente pero tampoco es que lo mismo es otro mercado no podemos comparar no podemos comparar el valor de un mercado externo porque no porque son son realidades diferentes son mercados diferentes son realidades diferentes porque los precios a nivel internacional de las cosas de primera mano ya de por sí son más baratas entonces es evidente que la segunda mano también va a ser más barata o sea más económica bien con respecto ya en este caso para que más o menos esperen cerrando con respecto a lo que va a ser el procesador y la 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 madre estamos hablando de que vamos a de algo de estamos hablando de 2009 2010 de H55 bien básicamente LGA 1156 este este socket tenía tiene varias particularidades tiene varias peculiaridades una de ellas en principio es que retoma una es la primera generación que retoma una tecnología que Intel había abandonado allá por el año 2005 2006 más o menos Intel había sacado unos procesadores que eran unos Pentium 4 HT bien incluso que era creo que incluso que era un era un único modelo era el Pentium 4 HT bien que era un procesador de un único núcleo con dos hilos lógicos que esa era la tecnología Hyper Trident en aquel momento en la práctica era que la diferencia de rendimiento era muy baja realmente no era que había un wow un santo no era una diferencia de un 30% más o menos porque realmente eran hilos lógicos o sea la tecnología HT o la tecnología de Hyper Trident de Intel básicamente coincide en a un único núcleo físico separarlo en dos núcleos lógicos bien entonces si esto lo que te permite ejecutar mayor cantidad de aplicaciones al mismo tiempo de forma simultánea bien pero no va a funcionar como si fueran dos núcleos son hilos lógicos yo te digo la diferencia es que dos hilos si tú tiras dos hilos tendrías ya le digo tendrías no sé un 100% de rendimiento bien y si tenés dos hilos lógicos lo que vas a obtener con respecto a los dos hilos contra los dos núcleos va a ser un 60% de rendimiento bien o sea dos núcleos o sea dos hilos lógicos tienen el 60% o incluso hasta el 70% de rendimiento de los núcleos reales más o menos para que sea una relación bien 60-70 esa sería la diferencia bien esa tecnología después lo que fue los coreos duos y los dual core los coreos duos y los coreos quad Intel no lo utilizó ahora cuando salió la 1156 si reutilizó esa tecnología entonces vos tenías procesadores de 8 y los 4 núcleos tenías procesadores de 4 hilos 4 núcleos y tenías procesadores de 4 hilos 2 núcleos bien otra cosa interesante es que en esa generación si bien se le conoce como una sola generación hubo hubieron 3 generaciones bien tenemos procesadores de 45 nanómetros y de 45 nanómetros y de 32 nanómetros lo que era 775 había sido también 45 nanómetros pero en este caso con una cantidad de patas menos más pequeña bien el eje A 775 eran 765 pines y el 1156 serían 11156 pines básicamente o sea realmente lo único que se hizo es no se cambió de literografía lo cual no entiendo por qué nunca cambió de literografía sino que se consideró la misma de literografía y posteriormente sí en lo que sería la serie de 700 y cosas por el estilo dentro de la misma que la primera generación hay procesadores de 32 nanómetros también recordemos que 32 nanómetros es la segunda generación los Core i de serie 2000 son en este caso los Core i de serie 2000 son de 2000 son perdón son de 32 nanómetros bien y otra particularidad que tiene esta esta generación con respecto a otras de intel es que en esta generación en esta primera generación había tanto en 1156 había tanto procesadores de gama doméstica como procesadores de servidor o sea tú podías tener un Xeon en un Xeon o un Core i en la misma placa bien en el caso por ejemplo tú tenías un H55 o alguna de gama doméstica y vas a poder poner un procesador Xeon y también le vas a poner un procesador Core i bien y pasaba lo mismo en el servidor tú tenías un servidor que le puedes poner un Core i7 un Core i5 un Core i3 o le puedes poner un Xeon bien igualmente estos eran servidores de bajo rendimiento eran para servidores de bajo rendimiento para servidores económicos digamos de forma la gama profesional de servidores en este caso era 1356 bien pero esto fue algo que particularmente no se replicó ni antes ni después bien o sea que en 765 teníamos Xeon por un lado que era 761 y 765 tenías gama doméstica los procesadores de gama doméstica hay una forma de poner procesadores de 765 en 771 en 765 sí pero lo interesante que tenía esta generación es que tú lo podías hacer de forma nativa ya el procesador tú lo ponías y se calzaba y funcionaba bien cosa que en generación de senderos no pasaba tú tenías que hacer una modificación a la placa y en este caso incluso al procesador también bien lo que considera en este caso tanto parte de la garantía de la placa como parte de la garantía del procesador bien en esta generación no se podía hacer de forma legal básicamente sin ningún problema bien de forma legal entre comillas ¿no? en este caso porque la otra forma no sería ilegal se entiende la otra forma no sería ilegal pero parta de la garantía del componente bien pues la está modificando y eso esta variación fue una generación un poco un poco intermedia y también en esa época también en esa generación también tuvimos procesadores core i en la gama la gama extrema o sea la gama extrema que eran para servidores básicamente y esos procesadores no servían para gama doméstica cuando los core i nosotros los conocemos como procesadores para gama doméstica pero bueno y bueno poca cosa más que comentar realmente ya seguramente el próximo video ya va a ser con la computadora ya ensamblada ya vamos a sacar algunas pruebas de rendimiento y vamos a ver también la idea que tengo es comparar de comparar porque ya digo mi computadora actual mi PC actual mi server actual tiene un un 1156 bien por eso que particularmente fui por algo de 1156 para poder poner la extensión que yo tengo actualmente voy a ponerle 4 GB de memoria vamos a ver una prueba de quiero probar también que diferencia hay en de rendimiento entre poner 4 GB en un solo DIM o sea single channel contra poner 4 GB en 2 DIM o sea en este caso un dual channel vamos a ver si hay una diferencia de rendimiento o no la hay yo quiero en base de mi experiencia yo diría que no no va a haber precisamente diferencia es decir si hay una diferencia va a ser muy muy poca muy discreta realmente no vale la pena este y bueno sería eso ya en el próximo video ya vamos a tener va a estar la computadora armada y ya con la computadora armada ya vamos a hacer las pruebas de las pruebas de rendimiento necesarias la idea en principio es mi idea en principio es que me lo voy a tomar tranquilo este ensamble básicamente porque voy a ir probando juegos voy a ir probando programas a lo largo de bastante tiempo bien porque básicamente esa va a ser mi computadora principal entonces vamos a hacer pruebas de rendimiento con con también voy a probar juegos que yo haga y vamos a probar como rinde el motor gráfico que es el Unity Engine bien y voy a ir probando juegos y esos juegos van a ir a lo largo del tiempo voy a hacer una cola de reproducción que voy a ir poniendo juegos y juegos y juegos y juegos para que tengan una muestra mucho más amplia para que haya una muestra muy amplia básicamente no que sean 5 juegos como siempre se hacen en la prueba de rendimiento no vamos a poner muchos juegos de muchas épocas de muchos estilos de muchos va a haber juegos indie juegos triple A juegos competitivos juegos de plataformas juegos de acción juegos de de puzles juegos de de todo tipo bien y de todas de un amplio bien rango de de tiempo también también va a haber también voy a poner seguramente un poquito de de algunos ya digo programas de edición de edición a nivel profesional de rendimiento más o menos edición de audio de video de no sé de gráficos 3D de de emulación de un montón de cosas por eso ya le digo me voy a tomar con 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 tiempo totalmente voy a ir probando un montón de cosas y ahí va para que ustedes tengan una referencia de una de un amplio espectro bien si esto fuera una estadística sino una estadística una muestra muy amplia que haría que el margen de error fuera muy muy bajo realmente ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego